Muy agradecidos con todos ustedes, con el maravilloso trato que nos ha dado Semaya. Desde que llegamos han sido, bueno, súper, súper amables, atentos, muy cálidos y pues bueno, de verdad se merecen un aplauso muy grande por todas las atenciones que les han dado. Tengo el honor de presentarles a Jairio. Un gusto, un gusto a bailar y va a perder la vida conmigo, que ya puedes juntar. ¿Cómo están? ¿En qué hora que iban a venir las mujeres más guapas? Les estamos guardando la cinta, yo creo que se les hizo tarde, pero bueno, no se crean. Estar con la stealth, el maravilloso trato de la victoria también seiere. S Estar con la cruz de cot��啦. S O As A A A O A N A A N A E C A N A A N A A N A A N A A N N A A N A N A E, I C A N A A N A N A A N A N A A N A N A A N A Amigos de Tu Espacio Estelar y de Todo el Bajío, bueno, el día de hoy estamos aquí con Danilo Ufusus, con Damari Rojas y bueno, con El Rorro. Amigo, ¿qué tal el espectáculo aquí en Celaya? Bien contentos porque la verdad el público de Celaya siempre ha sido muy amable con tu servilleta y con todas las personas que me acompañan en este show. Tal es el caso de Damari Rojas, que precisamente se ha unido a mi show para ponerle su carisma, su sensualidad, su belleza y hasta trajo también de invitado a su esposo, ¿verdad? Que la anda cuidando. El Rorro que también hasta le hizo de jurado en algunas dinámicas. Muchísimas gracias por el recibimiento, gente muy cálida y de verdad nos los llevamos en el corazón. Claro que sí. Además, amigos de Todo el Bajío, no se pueden perder la revista del Foro Magazine donde van a poder ver unas fotos exclusivas de Danilo Ufusus y de este show espectacular. Damaris, pues bueno, algo que le quieras decir a toda la gente que nos ve en El Bajío. La verdad estamos muy agradecidos, gracias por su calidez, por sus atenciones y bueno, vamos a tener otras fechitas por aquí para que estén al pendiente y vayan a visitarnos. Bien contentos porque de verdad la gente fue creciendo en ánimo y al final esto se convirtió en un carnaval, la gente bailando en sus sillas y eso es muy grato que se haya cumplido el objetivo y por supuesto la invitación de todos ustedes y ustedes siempre en los mejores eventos, compadre. Claro que sí. Además, ¿qué creen? Que el Foro Magazine y Espacio Estelar se llena de enamorándonos porque tenemos reportaje de Magda Rodríguez, tenemos en portada a Adrián Cueh y pues bueno, ahora también el reportaje de todos ustedes, mi queridísimo Rorro, pues bueno, aquí causando sensación con toda la gente, ¿verdad? A ver, un gusto estar aquí con esta señora tan guapa, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de todo el carisma. O sea, es solo un ejemplo que a sus 50 años, vean a todos, están de alegres y felices. Oigan, se deberán de darle una cátedra a los jóvenes. Eso es todo. Danilo, algo que le quieras decir a toda la gente del Bajío que bueno, que nos está viendo en Espacio Estelar. Les mandamos un saludo a Ucuru Cuchibiri Máximo, de verdad, muchas gracias por su calidez. Esperamos regresar muy pronto con este espectáculo, para que se diviertan, para que pierdan el estilo. Y bueno, hacerles la invitación para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram me pueden encontrar como Danilo Ujus Ujus. ¿Cómo es? U-J-U-S, U-J-U-S. ¿Y el de Damaris cuál es? Rojas Oficial en Instagram y en Facebook. Rodríguez Oble D. Ok, amigos, de todo el Bajío, pues esto fue desde Casino Live, Celaya, Tamaris Rojas, Danilo Ujus Ujus, El Rorro. Muchísimas gracias, Danilo. Felicidades por este gran espectáculo. Y pues, ¿con algo que quieran agregar? Pues nada, de verdad, de nuevo agradecerles y no se pierdan nuestras próximas fechas. Estaremos presentándonos en el show de Danilo. Abuelita, soy tu nieto. Eso es todo. Seguimos aquí desde Espacios Estelar. Despacito, quiero vestir tu cuerpo despacito. Deja que tenga toses al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero vestirte a veces despacito. En las paredes de un laberinto. Deja que se pongan por tu número escrito. Despacito, quiero vestirte a veces despacito. Deja que tenga que tener que irte a veces despacito. Como un día empiezo de ser Sigue, es el revalidito Es el revalidito Hoy 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 Sigue Usted es Aquina Solaya Voten por mi A ver Usted es Aquina Solaya Fue originario de Muchachán Pero ya tengo aquí, ya soy senayense ¿Importado usted? Soy importado Ya se anda agarrando, rásquese en otro momento No, sí, sí, sí Según el muy seguro, pero acá ¿Qué está pasando en el cielo que Los ángeles están galleta? No, hombre Con eso viste en la cena Mi pajarito come y cena Hombre, la otra vez Escuché un chavo que decía Cuando te junto mi bubo Lobo Tú sientes bien recolino Con las cara de morita Y caminas como pandita Tiene una cama con cara y cara y cara Una murdita Esa es patita Es patita Es tu boquita Una murdita Una murdita Una murdita Es tu boquita Pu manejera elementar Oye Meeting para la música ¡Ent jaj年, zombies! ¡No!